hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego choro q en este episodio tengo pensado competir en carrera porque ya como dije en el vídeo anterior el tema de hacer misiones ya lo tengo muy exprimido y las que me quedan me resulta imposible hacerlas no sé por qué la verdad no tengo ni idea así que ya tengo una carrera aquí preparada para empezar el episodio de restricciones mecánicas que son las que vamos a hacer hasta que llegue el mes más o menos de julio o agosto en el juego claro ahora estamos en el mes de febrero lo cual es bastante rápido va avanzando los meses rápido y cuando lleguen esos meses en teoría creo que empezará el gran prix que nos falta para terminar los gran prix vale y entonces ahora mientras hasta que llegue esa fecha que podría adelantar el tiempo rápido pero vamos a aprovechar para para ir haciendo algunas carreritas y por ejemplo aquí tenemos una de restricciones mecánicas que nos piden en la restricción esta carrera en la que tiene la peor restricción de todas porque esto nos jode por completo y es un motor de dos cilindros no jode porque cuando le cambiamos el motor al coche cambia por completo no lo que más determina la calidad del vehículo es el motor que marca la aceleración del coche y como vemos aquí pasamos de tener la aceleración a tope a a tener un 10% de aceleración y ya he probado esta carrera que vamos a hacer ahora así que sé de buena tinta que vamos a sudar tinta así que vamos a ponerle todas las piezas que nos permitan subir la aceleración del vehículo para compensar la falta de aceleración de del motor y por ejemplo tenemos este chasis que para los saltos es malo pero nos aumenta casi al doble la aceleración así que lo vamos a poner también le vamos a poner las ruedas de evil porque aunque no afectan a la aceleración pero el coche pierde menos velocidad las curvas con estas ruedas y bueno le vamos a le vamos a poner también el motor por fuera que sube un pelín la aceleración y sobre todo la velocidad punta pero bueno esto quizá no nos ayude mucho pero sube un bisel la aceleración algo es algo y la luz de taxi la luz de taxi que amplía también la aceleración bastante y yo creo que con estos extras y con la ayuda de del perrito este o de vamos a poner la gatita no que nos cambia hostia pues no sabía yo que cambiaba estas cosas las características del vehículo y bueno ya salido sin querer venga vamos a competir que tenemos por delante una carrera un poco larga más que nada porque vamos a ir muy lento con este motor va a ser una carrera bastante competida eh bueno quizás con estas piezas que he puesto no tanto porque aunque vamos a tener el mismo motor que nuestros contrincantes en el resto de piezas estamos bastante chetados no bueno ya de entrada vemos que bueno estoy jugando en automático así que la aceleración también baja un poquito pero bueno vemos que las curvas no pierdo velocidad porque tengo unos neumáticos que mantienen la velocidad agarra mucho y claro si no derrapamos pues no perdemos velocidad y eso pues el neumático que parezca parezca que no pero ayuda a mantener la velocidad y no perderla las curvas si es bueno y nos ayuda bastante estos neumáticos debil además son buenos para mojado además si no me acordaba pero también en este juego los neumáticos y les afecta la aceleración no me acordaba pero si si el neumático agarra el coche va más rápido no me acordaba es cierto en la primero esto me di me acuerdo de cuando jugábamos al principio de la serie que realmente afecta el neumático para la velocidad del vehículo sí 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 que afecta no es del todo realista entre comillas pero bueno afecta bueno pues estamos aquí ya líderes pero no nos vamos a despegar mucho porque ya está jugado jugando un poquito antes de grabar bueno lo cierto es que ya a estas alturas del juego pues los vídeos no van a ser muy interesantes porque ya no va a haber no voy a hacer más misiones bueno en principio vale nunca se sabe pero vamos a competir ya pues lo que queda de juego no que como digo pues son una serie de carreras de restricciones mecánicas como la que estamos haciendo ahora y en el mes de julio agosto septiembre el gran prix que resta y creo que no hay más no estoy seguro pero creo que que ya no hay más competiciones que hacer no por cierto no lo comentado pero el circuito este está debe ser uno de los más largos de este está esta versión del circuito una de las más largas porque no veas se puede ver en el dibujo en el mapa del circuito bueno aquí estoy sufriendo bastante porque el chasis que tengo no es muy bueno para los rebotes este es y más porque estoy jugando con el volante inalámbrico sabes que no es precisamente muy rápido de reacción si lo comparamos con con un mando normal bueno ahora en paso que viene la policía tengo puesto el claxon de la policía al coche está gracioso bueno pues tres minutos para dar una vuelta increíble claro con un motor de dos cilindros que quieres y el caso lo curioso del asunto es que bueno no sé si lo comentado creo que no el motor lo que hace es aumentar la aceleración del vehículo pero no la velocidad es curioso en este juego no porque la velocidad la conseguimos mediante otro tipo de piezas y no y no con el motor no por ejemplo con con él el capó lo que le pongamos encima de las piezas que le pongamos al coche encima del capó sirven para aumentarle la velocidad al vehículo creo que los alerones también sirven para aumentar la velocidad del vehículo y bueno alguna cosa más que no me acuerdo a la luz de taxi por cierto la que hemos puesto a no la luz de taxi sirve para aumentar la aceleración vale equivocado aquí se está notando también los neumáticos porque con la lluvia estos neumáticos van muy bien tanto para ir rápido como para por agarre para todo no saco mucha ventaja al grupo bueno ahí como se han quedado muy dispersados hay uno que está como perdido si vemos el mapa pero hay dos o tres que están siguiéndome la pista de cerca hace las 24 horas de le mans esto de lo largo que es aquí suelto un poquito el gas pero más que nada para no tener que dar un volantazo muy brusco bueno pues yo creo que sigue estando para mí divertido jugarlo porque siempre cada circuito es ligeramente distinto y es una sorpresa y bueno siempre pues le puedes cambiar la carrocería a los coches lo cual pues hace que no sea tan repetitivo y bueno tiene tanto tanta variedad de circuitos que es difícil que te aburra este juego a estas alturas incluso y ya te digo con el volante que uso el inalámbrico pues los juegos cobran una diversión adicional vale porque a mí me encanta no es que sea a la hora de rendimiento pues realmente yo creo que es hasta peor que un mando porque con un mando tienes una reacción más rápida que no con el volante pero disfruta mucho más con el volante y se maneja muy bien además aunque sea un pelín mínimamente peor que el marco más que nada por eso no porque el mando es muy rápido es inmediato para hacer un contra volante de izquierda a derecha con un mando de la xbox 360 es centésimas de segundo en cambio con este volante pues obviamente como tiene más recorrido tiene 270 grados de extremo a extremo lo que viene a ser casi una circunferencia entera pues obviamente para contra volantear pues no es tan rápido no puede competir en cuanto a reacción con un mando de la xbox o cualquier otro genérico lo que sea pero también como he comentado alguna vez también tiene una sensibilidad mayor al tener más recorrido y para hacer una trazada más perfecta si sea más precisa pues sí que es mejor el volante vale porque al tener mayor mayor rango no pues puedes precisar con más precisión y también cansa un poquito los hombros es la verdad tener sostenido el volante sobre el aire sin que esté fijado sobre todo estas carreras largas bueno pero ya vamos por la tercera vuelta a ver ya después de esta carrera subir le pondré el motor cheto vamos porque también es un poco aburrido jugar a estas velocidades hombre más que lento lento no va al coche ahora mismo pero acelerar si no lo que es la aceleración luego el tema de esto neumático pues obviamente parece que el coche no va tan rápido porque agarra mucho guau seguramente el chasis que tengo puesto que es el del ovni el chasis azul tenga algún poder especial pero claro es que no tengo todos los botones configurados en este volante todo lo que tiene el mando y a lo mejor justo pues con uno de esos botones que no tengo configurado el coche hace algo extraño cuidado ahora no vaya a perder estamos a punto de llegar a meta y lo tengo aquí detrás al segundo aquí ya no creo que me dé caza porque tengo las de ganar donde se me acerca un poquito es en las caídas de los escalones porque tengo un mal chasis pero el resto del circuito soy superior bueno pues carrera terminada pues ya te digo ha sido eterno 10 minutos de carrera por lo menos a ver qué coche nos dan bueno un todoterreno no creo que es un jeep o un land rover creo que es un jeep bueno voy a buscar una nueva carrera bueno pues aquí justo en la isla de al lado he encontrado una carrera con la misma restricción que teníamos de motores de dos cilindros y estamos ante un circuito también de asfalto así que vamos a dejarlo todo igual no tocaremos nada y vamos a ello wow me encanta la música otro circuito eterno vamos a estar a echar aquí el resto del vídeo madre mía impresionante los gráficos que colorido que derroche de color me encanta este juego es que no me preocupa de las curvas es que se maneja solo el coche con estos neumáticos impresionante ni me he chocado eh what the fuck como agarra que aplomo me encanta la música de este juego eh que alegres que son los japoneses a veces con las con las cosas que hacen las películas la televisión que tiene todas las son un poco raros para la gente de occidente no nos lo vemos en espectáculos muy raros son muy raritos no pero también tienen que hacen cosas que están muy bien eh aquí voy a sufrir eh no le he puesto no le he puesto la hélice eh espero que no sea no sea demasiado negativo esto a ver si consigo a ver si consigo no se me despegan eh la verdad osea no se me han no se me han escapado quiero decir y verdad esto no acelera eh madre mía la cabeza del buda como digo los japoneses pues tienen cosas muy raritas que no me gustan pero también tienen cosas que están muy bien no tienen de todo por ejemplo este juego pues me encanta que es cierto que algunas de las historias de las misiones son un poco raras la verdad pero bueno son japoneses que le vamos a hacer es que este juego parece enfocado para los niños y bueno sí que es cierto que el mercado principal de este videojuego es para niños pero quizás en japón los adultos también les gusta mucho y a mí me gusta de luego y yo creo que este juego pues también está enfocado mucho para 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 adultos porque en el fondo este juego está basado en unos juguetes de coches como ya he comentado varias veces no hay unos juguetes tipo pues los coches lo equivalente aquí en españa pues serían los escalestri o o bueno más que los escalestri pues yo que sé esos cochecitos que teníamos de pequeño los mayores o no sé que los los hot wheels yo creo que lo equivalente aquí en españa sería los hot wheels los coches estos que jugábamos todos cuando éramos pequeños no pero claro no es exactamente lo mismo no porque es un tipo de juguete que también es un poco para adultos porque es el típico juguete que se puede coleccionar de adorno porque hay coches son todos coches reales son réplicas de coches reales los y tienen tanto tanto para niños como para adultos que les guste el coleccionismo de automóviles porque también aquí en occidente a muchas personas adultas les gusta coleccionar coches en miniatura no o el gol o hacer maquetas y modelismo y cosas de esas entonces claro este juego en principio pues mira mira el coche dando saltos este juego en principio está más enfocado a los niños no pero realmente por su complejidad puede también satisfacer mucho a la gente adulta de hecho a me gusta vamos y no me considero demasiado infantil bueno lo justo no demasiado porque realmente no sé a mí cuando veo televisión o cosas así no las cosas infantiles me aburre no me gusta ver dibujos animados ni cosas para críos entonces no me considero una persona infantil cambio hombre con los videojuegos ya se sabe que uno le arrastran un poquito a la infancia pero la verdad es que yo creo que este juego tiene jugabilidad lo suficientemente elaborada para ser un juego adulto a mi manera de ver vamos y los niños con los listos que son pues también lo pueden jugar por supuesto los chavales jóvenes o los niños bueno esa es mi opinión desde luego no y aunque me gusta pues un poco el manga y todo esto la verdad no sé si lo habré comentado en algún vídeo me gusta más que las historias manga me gusta el dibujo manga no es decir me gusta muy bien cómo está dibujado el manga pero lo que es ver cómics o series la verdad que nunca he sido muy muy fan de hombre de pequeño si veía series de dibujo como todo no el dragon ball y oliver y benji pero fuera de eso la verdad que no bueno pues ya hemos terminado el circuito eterno bueno bueno pues ya tenemos otra carrerita para bolsillo no da mucho dinero la verdad anda mira cómo mola que chulo mira que este coche me suena un poquito de hecho bueno lo vamos a elegir ahora para la siguiente carrera vamos a hacer un cambio vamos a cogerlo y hemos cambiado ya de mes bueno voy a elegir este coche ahora volveré un segundo y buscaré carrera ya de paso ya estoy aquí de vuelta he elegido la carrocería de que me acaban de regalar de premio y he encontrado un circuito para competir que nos pide como restricción mecánica tener instalado en la parte superior del vehículo una antena parabólica lo más normal del mundo por supuesto que coche no tiene una así que ya se la he puesto para poder competir y estamos ante un circuito que que no tiene mayor restricción así que voy a ir un momento a ver las piezas mecánicas ahora no me he dado cuenta vamos a ponerle ahí ya tengo la instalada la parabólica y he pintado el coche con la decoración vamos a volver al chasis de pesado que nos da rebote más estable y tenemos el motor cheto ruedas de tres y todo lo demás está en orden no quiero comprobarlo un poquito por si acaso vale pues manos a la obra es el circuito de estos americanos good old américa me encanta este circuito nocturno muy bonito y aquí sí que vamos a ir bastantes sobradetes y no creo que me pinte en la cara madre mía que rara la carrera esta eh todos con coches con antenas parabólicas bueno aquí sí que ya hay que manejar el vehículo con maestría porque tenemos el motor potentito hay que empezar a usar el freno que no lo he usado todavía en todo el vídeo ahora ya sí claro que también pues vamos muy sobrados eh respecto a nuestros rivales no sé yo si el último grand prix nos dará problemas y además este circuito bastante nuevo trazado bastante nuevo todos lo son pero este bastante bueno 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 cuidado con los trompos bueno pues muy bonito no es que sea el coche tampoco pero bueno he querido elegir la carrocería esta que derrapada más guapa ahora con estos neumáticos si se puede derrapar eh y con este motor que corre mucho madre mía me salgo ahí está ahí está que maestría el volante como derrapo sí señor bueno aquí sí que vamos sobradetes eh qué guapo el derrape ahí cómo lo mantengo eh bueno en este tipo de juego eh en este juego en el Choroku por ser bastante arcade no suelo mirar mucho el velocímetro pero debería mirarlo eh normalmente lo más vale normalmente los juegos de carreras suelo suelo fijarme mucho en los velocímetros para para tener una referencia de la velocidad a la que voy porque aunque obviamente a simple vista lo vemos pues para tener una referencia más segura más de confianza de ir a la velocidad adecuada me fijo mucho en el velocímetro que al fin y al cabo pues también cuando uno conduce también lo mira no yo creo que todos si vamos conduciendo rápido pues es una de las referencias más importantes que tenemos para no pasarnos de la raya no pues en este tipo de curva de 90 grados pues yo creo que la velocidad adecuada en este juego no tanto porque es arcade pero en otro juego pues puede rondar entre 80 kilómetros por hora o incluso 60 si son muy cerradas que es más o menos a la velocidad que suelo ir yo dependiendo claro de la curva obviamente bueno pues otra más vaya este coche sí que es feo te me gusta a ver si en el mes este de marzo encuentro alguna carrera más bueno pues aquí en el mes de marzo he encontrado otra carrera en la de restricción mecánica que todavía no he terminó he completado de nuevo la restricción vuelve a ser dos cilindros por motor de motor así que vamos a ir bastante lentitos despacito y no acabáis sólo la sorpresa sino que además es un circuito lunar así que le he puesto al coche ya los neumáticos y ver las ciber ruedas que sirven para este tipo de circuitos y bueno pues también he vuelto a instalar todas esas mejoras que había puesto antes en los circuitos previos para ganar un poquito sobre todo de aceleración no la luz de de taxi y bueno y demás vamos a ver si soy capaz de de ganar porque estos circuitos los odio son muy soportables no le he cambiado el chasis a pesar de que el chasis que teníamos es más tiene peor aceleración pero es que estos circuitos hay muchos saltos y es mejor es mejor sacrificar un poquito la aceleración aunque la tengamos tan baja para ganar más estabilidad desde luego la estabilidad es clave en estos circuitos la buena noticia es que este circuito contra más rápido sea el coche más y más difícil es de conducir este circuito ha medido por él por la vía por el sitio equivocado bueno está hecho aposta para no saber por dónde hay que ir sabes porque el cambio de rasante no me dejaba ver en qué dirección tenía que ir bueno ahora recuperaremos un poquito como digo pues le he puesto el chasis más estable sacrificando un poco la aceleración pero bueno no nos está yendo mal yo creo que las ruedas son la clave las ciber ruedas es lo que nos está dando una gran ventaja de hecho nuestros rivales no las tienen puestas y yo creo que van demasiado bien para no llevarlas puestas eh pero bueno la verdad que el circuito es una gozada con estos neumáticos y con este motor claro vuelvo a repetir que si fuéramos con un motor más rápido estaríamos sufriendo porque estos circuitos son insoportables las ruedas está el alien disparándonos bolas la verdad es que voy a fondo no estoy soltando el gas en ningún momento pero claro con un motor de dos cilindros pues ya me dirás motor de de motocicleta bueno pues dos vueltecitas más tenemos por delante como digo pues yo creo que bueno la referencia que suelo tomar mucho a la hora de jugar a juegos de carreras suele ser el velocímetro no es por ejemplo esta curva que viene ahora pues yo la tomaría en torno a 80 o 100 kilómetros por hora obviamente en este juego no lo miro tanto porque es más arcade sabe si es un juego más de digamos que de soltar el gas y no frenar mucho no pero estoy refiriendo a juegos en donde hay cierto realismo entre comillas no necesariamente el proyectar que es súper realista por cierto aquí arriba en el techo no marca hacia dónde es la curva no sube no sube no me había dado cuenta pero en el techo hay unas señales que nos marcaban hacia dónde es la curva hay que estar atento bueno pues como te digo en juegos que son más o menos realistas no demasiado tampoco pues sólo más o menos a la hora de tomar las curvas la referencia que suelo coger mucho es el velocímetro no sabe veo siempre me gusta jugar a juegos donde donde haya un mapa para saber cómo son las curvas no no verlas directamente en el juego sino a través del mapa yo creo que bueno casi todos lo hacemos no para saber si la curva es peligrosa o no en función a la velocidad a la que vamos y lo cerrada y qué es no y entonces pues según lo que yo veo en el mapa pues decido a qué velocidad voy a tomar esa curva no si por ejemplo es una curva una horquilla que se suele decir en rallies pues a lo mejor puedo bajar a 50 o a 40 kilómetros por hora no según no como sea la horquilla de abierta o cerrada y claro pues esa es la manera más o menos que yo tengo entonces yo mirar el velocímetro lo miro constantemente en un juego de carreras en cambio bueno en este juego como vuelva de repetir no lo hago tanto que también a estas alturas del juego también casi voy más paseando que compitiendo no pero bueno pero no recuerdo que lo usara mucho el velocímetro para ver la velocidad que también en este juego no es muy realista el tema de la velocidad podemos ir podemos ir en curvas cerradas a bastante más velocidad de lo normal entonces estoy refiriendo más a juegos bastante realistas no a este no pero bueno es decir a lo mejor en este juego podemos tomar una curva 120 una curva que es de 80 por ejemplo no bueno tampoco te creas que que es demasiado diferente más o menos hombre obviamente no es como el proyectar que ahí sí que hay que clavar los frenos pelita más que nada el proyecto es con el que cuesta mucho trabajo frenar al coche no es que haya que ir lento sino es que el coche y le cuesta mucho frenar pero bueno también si el paso por curva es más lento en el proyectar que otro juego es un poquito más arca de la verdad que guapo se ve ahí saturno a lo lejos me acuerdo que una vez el juego se me bugueó este juego solo se me ha bugueado una vez y fue en un circuito como este de la luna no sé si en un vídeo lo dije o no que se me metió el coche por debajo del suelo y se me quedó ahí atascado sabes y tuve que parar el juego y bueno resetear el juego no empezar de nuevo que bueno salir de tuve que salir del circuito volver a intentarlo supongo que lo explique ya cuando me pasó porque estaría grabando bueno pues son interminables las carreras estas de restricciones mecánicas no sé las que me quedarán la verdad ahora si acaso cuando termine esta carrera que ya estoy a punto de llegar a la meta comprobaremos a ver cuántas faltan porque hay un montonazo la verdad pues la intención que tengo es esa la de seguir haciendo estas carreras hasta llegar al mes de julio agosto o septiembre que ahí está el grand prix hacer el último grand prix y luego ya veremos a ver qué haré si ya dejo de jugar al juego o yo que sé bueno qué guay el jeep este retro me encanta que chulo hace tiempo que no elijo ningún todoterreno no es que sean coches que me mueren mucho pero está bien este me encanta este coche que yo lo asocio mucho al ejército no creo que era un coche militar vale pues como digo vamos a dejar el vídeo aquí pero antes de dejarlo quiero ir a ver un poco a comprobar el estado de cuántas carreras nos faltan de restricciones mecánicas podemos venir aquí no lo dicen donde la lupa grand prix como digo nos falta hacer uno y yo calculo que será en los meses de julio agosto septiembre porque si vemos ahí hay un gran prix que lo hicimos en junio luego está el que nos falta y luego hay otro que es en octubre entonces yo calculo que el que nos falta debe ser entre los meses de julio agosto o septiembre calculo y ya habremos hecho todos los grand prix estos son carreras de restricciones mecánicas de motor las que justamente hemos hecho en este episodio pues todavía me faltan nada menos que cuatro todavía cuatro carreras más de neumáticos me faltan un tonazo me faltan seis de transmisión las tengo todas hechas de cpu las tengo todas hechas de piezas en el capó me falta una de piezas en el techo me falta una de piezas en la parte trasera del vehículo las tengo todas en los laterales me falta una y listo porque todo esto ya me parece que está más que hecho a ver el royal cap bueno ostras ostras me falta una royal cap ya no me acordaba pues recapitulando extreme cap no no me falta una royal cap que ya ni me acuerdo lo que era habrá que buscarla me falta una royal cap me falta un gran prix que más o menos calculo donde aparecerá y unas 7 8 carreras de restricciones mecánicas entonces en el vídeo que viene seguiremos haciendo carreras de restricciones mecánicas hasta llegar al mes de julio agosto septiembre haremos el gran prix y luego ya pues ya ya veremos porque no sé si lo grabaré todo o no de momento no lo sé pero bueno vamos a despedir el vídeo de hoy aquí si te ha gustado dale a like comparte el vídeo si no estás suscrito suscríbete por favor gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de choro q hasta luego